¿Qué es el personal histórico de México? Y gracias al esfuerzo de algunos investigadores pueden saber lo que pasó con mayores actitudes en alguna época de la historia del ser humano o de una religión o de un pueblo. Por otro lado, la destrucción de archivos como la Biblioteca de Alejandría y toda la sabiduría que se perdió. Y pues con lo que vengo a encontrarme aquí en Argentina y una sensibilidad muy a flor de piel por todo lo que han pasado, pues se contagia esa sensibilidad histórica y que de otro modo no sería posible sin el contacto con la palabra. Yo creo que el ejercicio de escribir y de mantener nuestro legado, nuestra memoria, pues nos permite conocernos mejor, saber cuáles son nuestras, tanto cuáles son nuestras heridas como cuáles son nuestras caricias también, cuáles son las cosas que nos alegran el corazón, cómo recibir un abrazo a través del tiempo y la distancia. Lo que decía Guillermo Hurlón, el poeta que me he dedicado a estudiar, se llama Ignacio Rodríguez Galván, que nace en Tizayuca Hidalgo en 1816. Y al nacer, pues, Tizayuca era invadido por la guerra insurgente, que le dio independencia a México, pero olvidan al bebé y su hermano dice que desde que nació estuvo condenado al abandono y al olvido. Bueno, entonces han pasado 196 años, hoy son 196 años precisamente, y hace una década se empezó a rescatar ese poeta, ¿no? Si no fuera a través de lo que dejó escrito y de los que nos acercamos a su obra por amor, por solidaridad, porque representa algo importante para nosotros, sufrió mucho, murió muy joven, de 26 años. Se llegó a decir que de no haber muerto tan joven hubiera sido el William Shakespeare de América. Entonces hay muchas cosas que van llenando de orgullo los que nos acercamos a él a casi 200 años de distancia. Lo que mencionabas hace un rato es muy cierto, el tiempo es difícil de decir cuánto es poco y cuánto es mucho, y apenas casi a 200 años nos empezamos a acercar a este poeta, ¿no? Y para mí también es de mucho orgullo poder venir a otro país a compartir lo que me enorgullece, lo que estoy haciendo, compartir poemas y obviamente también llevarme la sensibilidad que aquí está, como mencionó, a flor de piel. Hay una responsabilidad del escritor fundamentalmente.